Seguimos con el streaming, que nada, como podéis ver hoy va a ser de Call of Duty Modern Warfare, concretamente va a ser de multijugador Y nada, vamos a jugar lo que sería proyecto de tiroteo, que ya sabéis que sería una nueva lista de partidas que nos ha metido como tal Lo que sería con la última actualización que ha metido lo que sería el Call of Duty esta semana Ya sabéis que bueno, vais a seguir teniendo lo que sería un día vídeo de FIFA, otro día vídeo de Call of Duty como estáis viendo Tengo una K47 con el camuflaje de Masco, ya digo que no se van a terminar los vídeos de Call of Duty, sino que bueno Habrá veces que a lo mejor os traiga vídeos del multijugador, habrá veces que os traiga lo que sería directos Habrá veces que a lo mejor simplemente os traiga como hoy un directo de lo que sería de tiroteo A lo mejor a una serie de lo que sería del Call of Duty League, en definitiva, a lo mejor otro día os traiga otro streaming que ha metido lo que sería CISME 24-7, ya digo que vais a tener lo que sería gameplays, directos y todo igual Lo único que bueno, pues ya la serie de Rapture de Masco se terminó Y lo que hay, seguramente el año que viene meterán el Rapture Materia Oscura o vamos, meterán la Materia Oscura o lo que sea Pero ya digo que el camuflaje de Masco se terminó Os haré un streaming también probando lo que sería distintas armas con el camuflaje de Masco y tal Pero bueno, como digo chicos, hoy quería variar un poquito Y nada, vamos a jugar lo que sería tiroteo, diré, no tienen ni idea de jugar tiroteo Pues la verdad que no soy un experto, he dado cuenta que yo normalmente solo jugué a lo que sería multiplayer Así que lo más seguro es que pillemos, ya digo que es un 2 contra 2 Básicamente dependemos bastante de lo que será del compañero Y el compañero también depende bastante de mí Ya digo que he estado practicando un poquito lo que sería esta mañana y tal Sobre todo por lo menos para no ir de ciegas Porque sí que es verdad que tiroteo, lo metieron en lo que sería la beta Que yo jugué un poco Y luego es verdad que sí que al principio del Call of Duty jugué un poco Pero nunca se llega a traer lo que sería gameplay de tiroteo Y la verdad que tengo ganas Yo digo chicos que es un modo que, bueno Pues es diferente Y la verdad que bueno, que bueno, como digo es interesante Y bueno, está guay la verdad, es divertido Así que bueno, espero que os guste Y nada, como digo chicos, vamos a jugar Y vamos a ver que tal No tengo ni idea del nombre de los mapas, ni nada Así que nada, ni de las armas, ni de nada de eso Pero bueno, vamos a ver Y sobre todo en este mapa Es muy importante lo del tema de cruzarse Ya ha muerto por ahí el compañero Y nada, yo muero, ¿no? Así que empezamos bien Esperamos, ah no, espérate Que no perdemos la primera ronda Que me has metido en una partida empezada Que ya íbamos perdiendo 2-0 Que guay Pues nada chicos, esto puede pasar Pero vamos, esta partida pues nos viene un poquito bien de calentamiento Pero vamos a ver, no se han hecho completamente lo que sería la timada He disparado por aquí por el medio Me va a recuperar la vida Pero está muy supuesto, tío Y nada, ahí me van a reventar Pues nada, es lo que hay chicos Están jugando yo muy bien Y de momento pues yo, pues la 2 en la frente Yo digo que es una parada que tiene pinta que ya También os digo que este es un modo que Si empieza bien Termina normalmente bien Pero como empiece ya mal Y se te empieza a torcer un poco la cosa Así que nada Pero bueno Vamos a dejarme la vuelta por aquí Aquí está el enemigo Y venga Ganamos la primera Por lo menos diré Puede empezar la remontada Ya sabes que gana el primero que llega a 6 O sea que por poder Le podemos ganar Ellos tienen que ganar 2 rondas Lo tenemos jodido Pero se puede Se puede dar la vuelta a esto Así que nada A ver Vamos por aquí Tenemos aquí este Y nos quitamos al otro Venga Vamos aquí la rona Pim pam pum La verdad como bueno Jugamos el año pasado Lo que sería Buscar de destruir En modo legal Que teníamos por ahí Lo que sería La lista de reproducción Con todos los vídeos y tal Pues igualito Pero bueno Ya sabéis que Ya os digo que Que lo de Tiroteo Puede ser que se me dé bien O puede ser que se me dé mal Ya os digo que Todo es cuestión de tener práctica Pero nada No sé qué arma hemos pillado Pero malísimo Ya os digo que Creo que era un fusil táctico Se ha cargado a casa De mi compañero Y En ese modo me ha reventado A ver compañero Que lo que hace Yo digo que luego también Es un poquito random Porque también te puedo tocar Un arma de vuelvo Que a lo mejor de repente En la ronda Voy con una arma Que se me da súper bien Arraso Y luego a la siguiente Pues tengo un arma de puta Mierda Que no mato ni para atrás Ya no es que esa ronda Necesita ganarla O sea que ya os digo que también Este factor fuerte Es importante en tiroteo Pero bueno Vamos a apuntar por aquí No vendría ninguno Lo quitamos de en medio Y recargo Vamos a poner por aquí Nos reventa O sea al final El que menos te mueva Es el que El que gana O el que esté mejor posicionado Tenía que haberle entrado Por el otro lado No sé si me ha visto A lo mejor cruzar Pero vamos De todas formas De la que os digo Es que me ha metido Un compañero malísimo Primero en la partida Y ya estaba perdida O sea Ya íbamos 2-0 Y luego es que la que os digo En compañero Le doblan bajas O sea Sabéis O sea que No puede depender Toda la ronda de mí O sea igual que yo Había en una que por ejemplo Me he hecho A todos en la ronda Pues es la que os digo Que es que el compañero Es que es un 50% Es que Pero bueno Intentaremos hacerlo Lo mejor posible Como digo chicos También ya os digo Que hay mapas Que se me da muy mal Ya os digo Que ir echando horas Vamos a ir desarrollando Estrategia Vamos a ver Con que armas Hacemos según que cosas Y vamos a ir viendo Sobre todo Que estrategias seguimos Y luego También en la que os digo Si tenéis algún consejo Oye pues mira Hace esto O yo hago esto En tal ronda O hace esto O esto otro O lleva esto O sea Hace esto la primera Hace esto la segunda Hace esto la tercera Para aliarles Pues yo que sé La primera irá a saco Por ejemplo Luego la segunda Que se esperan Que a lo mejor Pasa saco Quedarte atrás Consejos de esos O yo que sé O mira Esta clase Con el francotirador El francotirador Es una mierda Y yo voy con la secundaria Todo eso ya sabéis Que ayuda Igual Si alguno Quieres que os agregue Sabéis que Me llamo igual Que en el canal de Twitch Así que nada Y básicamente O sea Me llamo igual Que en el canal de Twitch Me refiero Que me llamo igual En la Play Que en el canal de Twitch Así que básicamente Me mandaría la invitación Tanto si estéis ahora En el directo Como luego Después si lo estáis viendo Resubido Y nos aceptamos aquí Unas partiditas Que no estaría nada mal La verdad chicos Pero bueno A ver A ver A ver Y mi compañero Se carga ya el suyo Así que nada Yo me cargo al mío Él se carga el suyo Pim pam pum Y lo he dicho Y lo he dicho Chicos Rondita gana Hacemos dos totales Así que nada Yo digo que sobre todo Cuando vamos a Cuando metemos A lo mejor dos rondas Seguidas y tal Y es cuando Vale para algo Esto Nada pues bueno No está mal Pero tampoco Que sea la locura Vamos a ver Vamos a ver Está el compañero León por aquí Tira en el humo Le va a reventar Estaba claro Que desde luego En su reform No estaba Tiene que haber ido Al nuestro Estaba en el medio Pero en el medio Es raro Bueno No se había disparado Así que se No se que ha ido Para el nuestro Se ha quedado por ahí No se Han pasado una cosa rara Pero bueno A compañeros Le matan Igual que a mí Y nada Lo he dicho chicos Nos empatan Ya estamos aquí Con la ballesta Con la ballesta Que tal Vamos a reventar Por lo menos Le he dejado tocado O sea que El compañero Puede aprovechar Me tenía que haber Cambiado mucho Antes lo que sería La escopeta Ahí he fallado yo Vale Venga Por lo menos Mira Se lo he dejado tocado Llego al compañero Y pa Así que nada Pero vamos Ronda que Ha ganado el compañero Yo lo único que he hecho Es darle asistencia Es lo máximo Que he hecho Así que la verdad Que es bastante mal Pero bueno Lo voy a poner por aquí A ver si he venido Por aquí Algunos rodeando Y muerto Ya está He visto la sombrita Y has pillado Se hace la vida A ver Vamos a ponerlo por aquí Vemos la flecha Le tiro por ahí La otra Y está muerto Venga Le he dado Un poco Le he visto saltar Tal Pero bueno Si lo tengo el compañero Es el que debería haber Aprovechado para flanquearle Pero bueno Me he cargado a guiar los dos Así que nada Rondita que nos hacemos Que no está nada mal A ver Vamos a poner por aquí Por la derecha Otro que muere Le cerramos A ver Notaría el otro Que tiene que estar por aquí Ya ha muerto Nada Iba a ayudar Ahí al compañero Básicamente Pero bueno No ha necesitado ayuda Porque a ver Le estaba disparando Y le estaba disparando Estaba centrado Por delante Pues le salimos Por detrás Básicamente Es muy buena estrategia Como comprenderéis Así que nada Me tengo por aquí Esperad Espero que no me rodee Ninguno 2-1 Este estaría al final Tira por aquí Sería un C4 Aquí el compañero El enemigo Tiene que haberse ido Para nuestro lado Tenía que haber Intentado Ir antes A ver si podía Haberle enganchado Para que no se cargara Al compañero Pero es que No me ha dado No me ha dado tiempo Y aparte Él se daba la vuelta Nos venía de cara Y ahí me la he jugado Un poco Porque tenía que haber Realmente Le tenía que haber esperado Para pillarle En mejor En mejor posicionamiento Pero bueno Es lo que hay Vamos a poner por aquí Otro muerto Que madre mía Para esto está bueno Y todo 6-1 Que le metemos aquí 6-1 Que le metemos aquí Madre mía Ya digo que A ver Esta jugando esta mañana Algo he aprendido Pero vamos Ya digo que Esto normalmente Vamos a hacer Bastantes malillos Ya digo Pero una Pero bueno 6-1 Ya digo que Sobre todo Pensar que llevo Bastante sin jugar Lo que sería esto O sea Si que juego multijugador Si que llevo años Juego con los duty Pero ya digo que Cada modo Tiene su historia Y hay que saberse los mapas No me sé los mapas Tan detalladamente Hay que tener experiencia De haber jugado Varias partidas En cada mapa Hay que ver Que arma nos toca Que ya digo que También El tema armas O sea Flipa Porque ya digo Que con los francotiradores Y tal Pues depende Y accesorios Y tal Que es que Ya digo que Es que es una locura O sea Es que cada ronda O sea Es que Tienes que llegar Es sobre todo Pensamiento súper rápido De pa Es algo en este lado Tengo que utilizar Esta estrategia Tengo estas armas Pum pum O sea Es un pensamiento De dos segundos No es como Por ejemplo Que es en Modo liga Que tú vas Con unas armas Ya más o menos Tienes unas estrategias En cada mapa Aquí es como Pensamiento rápido Pa Cada ronda Hay que Hay que saber Lo que hacer En segundo O sea Que ya digo que eso Hay que entrenarlo Y yo no lo tengo entrenado Así que no esperéis Un 6-1 Un 6-0 En todas las partidas O sea Mejor esperarlo Más bien en contra Pero bueno 6-1 No está mal Jugando yo creo Que bastante bien Me he hecho rondas Por ejemplo Me he matado a todo Yo creo que bastante bien Ya digo que también Un compañero ahí Pues la habrá que ayudado Y es lo que hay Así que nada Vamos a rodear Por aquí A ver Este mapa la verdad Que estaba en la beta Y me ha dado mal Desde la beta Y empezamos un ocer Es un mapa Que yo no sé por qué O sea Me debería de gustar Porque es un mapa pequeño Y tal Pero Yo no sé si a lo mejor Es que la gente La beta Vicio 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 Y juegan que te cagas O yo no lo entiendo Chicos Pero yo lo prometo Que es un mapa Que yo no No soy capaz De jugarlo bien Normalmente suelo pillar Este no juega Ahí me están disparando Y ya me han visto La granadita Como normal Es que nos rodeen Aunque él me ha visto Pero yo sé que me han disparado De ese lado Pero yo no le he visto a él Ahora le he visto Como tal Y le pillamos Por las palas Pero esto también Él me ve Me pierde de vista Le veo yo Y le hago el rollo También esto Ya digo que es súper importante Pero bueno Aquí le hemos pillado Que me ha visto el de primera Luego me ha tirado la granada Y se ha escondido Y ahí es cuando se Se le ha liado Pero bueno Vamos a poner por aquí Van por ahí el humo Este muerto Luego me parece que hay uno Que no juega Que no le habrá dado por jugar ¿No? Me deja tocar Y me va a reventar Ahí está bueno Bien compañero Que guay Eres de los míos De lo de marcarte Cero bajar Ah ya digo Que el compañero Es súper importante Así que nada Pero bueno A mí me la ha jugado No tenía que haberme deslizado Ir para adelante Me va a reventar este O sea Venga Fallo primero dos balas Que le quería meter En la cabeza Lo quería hacer bonito Y se levanta Y me da Pa En toda la cabeza Nada Esta es la que os digo Si vemos que tal En vez de con la escopeta Voy con la otra Porque vamos Yo creo que el fallo Ha sido ir con la escopeta Pero bueno Ha muerto Como se nota Cuando hay un arma Que mejor ¿Sabes? Vamos a coger el arma Mala también Voy por el mismo lado Ha dejado Súper tocado No se haya acojonado Dame la granada Y yo te tiro El coste molotov Y en lo que yo te tiro El coste molotov La palmamos Es que la que os digo Chicos Es que el compañero No mata Tío ¿Sabes? Y es un mapa Que a mí se me da mal Pues nada tío Es que cero Cero bajas el compañero Que es que Madre mía Chaval A ver Vamos a ver Mi compañero Carga uno Y me cargo ya el otro Vale Tengo la ronda Así que nada Venga Pero bueno Solo nos sacan dos Que esto Pero bueno A ver si ahora De repente el compañero Se pone las pilas Empieza aquí a carrilearnos Y Y se vuelve loco Acá este Recargo Disparo con el compañero Vale Digo que si dispara con el compañero Y le hago yo salirle por detrás Pues no se había dado cuenta Que estaba ahí Y le peto Pero vamos Se ha llegado el compañero Que la que os digo Que reviente Que reviente Que reviente ahora el compañero Chicos Que es lo que tiene que hacer Así que nada Nos giramos por aquí Vamos a esperar Tengo un tío Ha muerto No estoy en la de nada Me ha dejado Si por tocado de vida No sabe dónde estoy Se lo carga el compañero Madre mía El compañero Cuando se aposta Ahí Pa 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 Que guay Esta ronda Yo me cargo al mío El se carga al suyo Y super bien Pero bueno 4-4 Que nadie creía la remontada Y hemos remontado Dere No sabe ni cómo Pues la verdad Que no sé ni cómo La verdad Como el compañero No es que esto Es que esto En la boca Esto sabemos todos Que es un problema También Me daño con el coste Molotov Que él sabe Que ha tirado aquí Me va a reventar Es que Sobre todo Ha sido el coste Molotov Que lo ha tirado Me ha hecho ahí Mucho daño Y ya ahí La he liado Si ganan Esta ellos Nos ganan Así que a ver Ponte ahí En pro player Vamos a ir Muy rápido Hemos tocado Y ahí se va a quedar Tocado de vida Me pega la granada Aquí mira Ha tenido una chorra Que te cagas Si el compañero Un puto paquete Tío De la hostia Ha tenido ahí Un par de rondas Buenas Pero no No ha matado nada Y no contribuía a nada Y luego es que lo peor Es que caía todo el rato De primeras Tío Es que tardaba dos segundos En caer Coño tío Cúbrete No sé Ve con un poco de cuidado No llegaba Pa Venga Muerto Ya empezaba la ronda Con uno todo el rato No es solo ya No mueres No mata No es Te matan en segundos No es mejor de vestido Pero bueno Nada Fatal Fatal Chicos Es lo que hay No vamos a ganar Todas las partidas Es lo que hay Y Crea la remontada Pero Pero bueno Salía hoy Y hace la vida Pero bueno Ya veo que el compañero Es muy importante O sea Es que nos va a ayudar Muchísimo O no nos va a ayudar Y ya veo que ese mapa Es que estaba en la beta Tío Yo no sé Que tengo con ese mapa Que no Que no se me da bien O sea Lo más normal Es que pille Incluso O sea Ahí es que me han llegado A remontar Alguna vez Como son partidas cortas Y tal Una vez Y que he jugado A mejor fuera de cámara Y tal Que tenía A mejor 10 minutos O sea De hecho Bueno Me va a jugar A un modo este Que está todo el mundo Supervisado Y todo el mundo juega Y he llegado He jugado Pum Y de ir 5-6 Si madre mía Que crack es En este modo Y de remontarme La partida Y de Y de meterme En 6 rondas Y perder Un 5-0 Y me ha pasado Más de una vez Que un poquito De asco Le he cogido A ese mapa Ya os digo Chicos Pero bueno Vamos a jugar Aquí en Lo que sería En Bazar Y venga Que después ¿Por qué le habrán puesto Este nombre? Pues no me lo puedo imaginar Cualquiera que haya jugado A Assassin Sobre todo A Assassin's Creed 4 Creo que es El de El Imperio Otomano Sabrá por qué es Pero bueno A ver Por aquí tío Y me muevo Y me matan De verdad No venía nadie tío He mirado No lo he visto subir Y me revienta tío Pero nada No voy a tener que matar un montón A veces es que Es la única Es la única manera De aprender Es la única manera Que tenemos de aprender Chicos Así que nada Habrá que ir pillando Habrá que ir viendo Que está antes que se utiliza la gente Que está antes que se utilizamos Nosotros No vienen bien Y que no Iguales no Tenemos los mapas Pero vamos A la edilla Hay que saberse Cuántos libros hay en cada estantería Así os lo digo Pero bueno Esta bien La palma tío Yo también me jode mucho Porque es como en plan La palma chupo Pero tampoco Mi compañero Te gana la ronda ¿No? Pues me jode Me gustaría La típica ronda De bah Pillas Pero el compañero Te salva el culo ¿Sabes? Si dices hostias Que paquete que soy Que bueno que es el El otro Pero no suele pasar eso A ver Se mete por aquí Vamos con el compañero Vale Se acabe el enemigo El otro no se Por donde puede estar A ver El otro no juega ¿Sabes? Aquí yo con mi no me la cabeza Pues claro Me he quedado convenciendo A ver Uno es rodeado por la izquierda Nadie es rodeado por la derecha Como no se haya metido por el medio Digo con todo el tiempo Que ha pasado Si se ha metido por el medio Recto Dado cuenta ¿Sabes? Le teníamos que haber visto A la que he mirado para atrás Para cargarme ahí Al otro O sea no se Ya ha habido un momento En el que he dicho Pues nada No se por donde puede estar El enemigo Pero bueno Aquí no juega No vamos a intentar Cargar lo antes posible Ahora jugará Ahora que ha muerto el compañero Ahora sí que ha jugado Vamos aquí a este Recargo Vamos a pirar por pata Que estoy tocando de vida ¿Sabes? Yo estoy a 23 de vida Y él a 100 Es que estaba Súper jodido Me había hecho mucho daño Que me saca Tenía cuatro veces más vida que yo Es que Estaba Estaba muy jodido Pero bueno venga A ver Vamos por aquí Y muerto venga Los dos Vamos a ir al tram tram Pero bueno Vamos empatando Vamos a ir más o menos Ahí lo que sería Consiguiendo Más o menos Lo que sería Empatar Así que nada Pero bueno Ya que tenía un fusil táctico Que guay Fusil táctico y escopeta No sé que será peor de todo Bueno pues ya mi compañero Tío Yo no sé que ha hecho No me ha dado ni tiempo Ni a apuntar prácticamente Se le han puesto en línea O yo no sé Se ha cargado uno Y se ha pirado un enemigo No Joder pues O sea se los ha cargado Tío A una velocidad Espectacular Ahora ha muerto ahí Mi compañero Este no Cargamos con la escopeta Otro está por ahí Me he perdido de vista Me mata tío Se conoce que me ha visto él Estaba esperando Si esto con los fusiles tácticos Sabía yo Sabía yo que no A ver Ahora tenemos un fusil Y escopeta Ahora ya por lo menos María un poco el asunto Este muerto Ahora que me recuperé Un peli y la vida Yo estoy a cuatro de vida ¿No? Mi compañero tiene A tope la vida Pero yo estoy a cuatro de vida Que estoy más jodido Tío He oído pasos Tío He oído pasos Y me he girado Que no me ha dado tiempo Estaba formando A cuatro de vida Ya me contaré Lo que podía hacer Tiene que haber apostado A mi compañero Para localizar al enemigo Que le viene por aquí Y se lo carga Le ha dado la cabeza Que le ha petado Como una palomita Así que súper guay chicos Cuatro Tres Que vamos Y se le ha dado la cabeza Que ha hecho Opa O sea lo típico Pero encima Le he chequeado Le ha dado la bala Para atrás Y vamos Se ha quedado No se lo esperaba Que estuvieramos por aquí A ver por qué Me esperaba Que hubiera ido Por tu lado Se me ha ido Por el medio Mundo por aquí Puede ser que a lo mejor Desde aquí No Mira Le he visto Pero Sabe O sea Vamos Ya está Me lo he cargado No preguntemos cómo Y ya está No tenía ni idea He visto que cae ahí El este Y digo Pues ya está Tiene que haber ido Por el medio Porque si yo he ido Por un lado Mi compañero Por el otro Y tal Tiene que haber ido Por el medio No No hay No hay más opciones Este muere Y el otro me revienta Bueno Por lo menos Yo me estoy cargando al mío A ver Ahora que hace el compañero Que esta os recuerdo Que si se gana Ganamos Y yo ya Oye Que te puedes haber cargado A todos Si El compañero No se carga a nadie No venga Se carga ahí al suyo Y ganamos Y yo el primero Que mata más que el compañero Así que GG Pero bueno Un segundillo que va agua Y bastante bien Yo me cargaba al mío Al que venía por mi línea Y luego el compañero Era capaz de cargarse Luego al otro Y las veces que no Me lo he podido cargar yo Y al revés No ha estado mal La verdad Aunque yo creo que La gran mayoría de veces He sobrevivido yo Y he sido el último De la ronda Yo creo Pero bueno De todas formas Da igual El caso es que hemos ganado 6-3 Le hemos doblado en puntos He quedado el primero Y por mi GG Y ahora tenemos aquí En Hill Que si no recuerdo mal Hill es Iba a decir Colonia en inglés Colina Colonia Es que Hay que ser gilipollas Colina Así que nada Pero bueno Vamos a ver Uno de esos mapas Que no A mi los mapas ahí A mi los mapas Con objetos Guay Pero a mi los mapas Rollo franco tirador Con arbustos No No, no A mi esos mapas No A mi otros mapas Digo tal Pero a mi los mapas Así con Con arbustitos Y de mano Pero bueno Hay que jugarlos todos Y lo que hay Vamos a jugar aquí En Hill Que tenemos aquí Pues bueno Pues Una Unas cuantas malitas ¿No? Se comparece aquí A los lados Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir aquí Por la izquierda Al compañero Al compañero Al otro lado Realmente me voy a ir Por patas Para cubrirme Como siempre Me dan a mi Mandeja Pero me ha tocado De vida Y al compañero Tío No le dan Ninguna Yo es que también Os digo Que yo no sé Que tengo en los juegos Que es como una diana ¿Sabes? O sea 6-7 Me ven a mi Esto Yo creo que esto Más para dar Bustitos Y yo que son Nada Pillamos Y ya está Es lo que hay Yo creo que aquí Si que necesito Que el compañero Sea un crack Porque Se me va a dar mal Así que nada Pero bueno Vamos a Meternos por aquí A ver Va el compañero Me dejando Tomado de vida El compañero Que se fía De que le estaba Cubriendo Y Y con la granada Es que he mirado Un momento a la granada Y decir A ver si lo voy a tener Al lado De verdad Y pillo Pero vamos Si no se ha explotado Ya me he quedado ahí Mirando a ver A cuánto de vida Me he quedado Y se nos ha colgado El enemigo Ahí fallo mío Pero vamos Pero sin lugar A tu lado Voy a ir por el otro Lado Vamos a ver Que tal Espérate Luego el arma Mi automática Madre mía A ver el compañero Un poquito De tal Que te lo he dejado Tocado No se ha contado Ya le hemos dejado Va a seguir disparando Te va a tirar La granada Madre mía Madre mía Si yo malo En este mapa Pero el otro Es para Echarse a llorar De verdad Estaba 52 de vida Tío Se pone a disparar A ver Tío Tú vas a ver Dónde Madre mía Chaval Pero bueno Venga Vamos a rodear Por aquí Por aquí Vamos a ver Por delante Por el otro lado Y como no Me da Nada de mí Siempre Vamos para atrás Que tú lo sabes Yo lo sé Que esto Ahí nos petan Mano tío 0-4 Qué paliza Nos van a meter Chicos Qué paliza Nos van a meter Vamos Un 0-6 Pero vamos Pero sin lugar De la escopeta Tío Escopeta en este mapa De verdad En serio La compañera Es que eres un Inútil Pero inútil Nada Nos disparan ahí Por el otro lado Que se noten Los tiroles A ver Que me vienen Por el otro lado Meternas Es que Estoy solo Contra dos O sea Primero el mapa Se me da fatal Antes que no hay excusas Y luego es que Mi compañero Es que es un inútil Tío Es que Va y le matan En dos segundos Tío Es que lo peor Ya no es solo Morir Si no morir Tan rápido Es que no aportan Nada Le quitan vida No hacen nada Tío O sea Es que Madre mía Chaval Pero bueno Se ha rodeado Por aquí Aunque sea Si uno ha venido Por nosotros Me dan en la cabeza Ahí me tenía que haber Cubierto Ahí fallo mío A ver si el compañero Por lo menos sacará Este Que yo creo que He matado a uno Ya ves A uno En cinco rondas He matado a uno A ver Yo le he dado Una bala Creo Algo Le he quitado Este se la ha cargado Así Ha tenido ahí Chiripa Pero bueno Imaginar que ahora Le metemos ahí Cier rondas seguidas Y nos llevamos la victoria Diré No te crees Ni tú Bueno Ahora que entre las cadadas Que hace el compañero Luego las que hago yo No veo yo esto Ahora más Si es que tal Asistencia Uno a uno Otro enemigo Va a ir por ahí Que le mola A ver Tengo que mover Es que si no Sale la bandera Y el que tiene la ventaja Luego va a ser A ver Nos petan Se hizo uno Tío Hemos metido ahí La ronda del honor Pero vamos Que este mapa Tengo que aprender a jugarlo Y luego aparte Es que no ha tocado El francotirador Ni nada Que es que luego ya No solo el mapa en sí Sino la suerte que tenga De las armas que te toquen En el mapa Pero vamos Cojonudamente mal Ya os digo Hemos jugado fatal Pero fatal 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 Pero bueno Es lo que hay Así que nada Es la vida Antes he metido ahí un 6-1 Ahora me ha metido un 6-1 Es lo que hay Pero bueno Digo que hay mapas Que ese por ejemplo No me extraña de perderlo así Tengo que mejorar Si es que al final Es Saber jugarlo Tener una estrategia Saberte el mapa Y jugar bien con las armas Saber que armas Ponerte en algún momento Yo creo que ese mapa Por ejemplo Pues igual Dejar escopetas Y ponernos pistolas Por ejemplo Ponerme la secundaria Por ejemplo Sería una buena nación Pero bueno Vamos a jugar aquí Cargo Y Cargo por ejemplo Es un mapa Que mira Me ha molado La verdad chicos No me disgusta Pero bueno Tiene muchas alturas Y tal Pero bueno Es un mapa Que no es de arbustos Es de objetos Así que dentro Que cabe No está No está mal Pero bueno Vamos a ver Vamos aquí con la escopetita Nos puede liar Pero bueno Vamos a ver aquí El compañero Vamos a por todas A ver que tal Arriba de la pasarela Fallamos No sé cuántas balas Recargo Da la vuelta Vale Asistencia por lo menos Vale Voy a irnos por arriba Y muerto Y me ha dado Con la escopeta Pero ha dado de refilón Se conoce que subía Las escaleras rápido Ha oído el ruido De las escaleras De las escaleras Y se me ha liado Pero bueno Asistencia Y muerte No está mal A ver Espera No sale ninguno No está en la parte de arriba Y a este Le he dado Pero me ha dejado Super tocado Y se me está Que no jugaba Se ha ido a mover Y pa O no jugaba O estaba ahí Viéndonos de Reojo Una de dos O ha tenido Chiripa O yo que sé Ha utilizado Estas de guerra Y nada Venga 1-1 Es lo que hay Pero bueno Es que Pero otra vez Ha fallado El disparo De la escopeta No está A topa de vida Vamos aquí El fusil táctico Vamos a probar Por la parte de arriba Me va a reventar Es que yo De lejos No hay manera Chicos Me da mal Yo digo que yo De cerca Todo lo que quiera Pero de lejos No me ha acompañado A nadie la palma Nada Fue muy bien Pero bueno Parece ser que Le mola mucho El subirse a las escaleras Vamos a probar Un par de veces A cruzarnos Vamos a ir aquí Solo todo abajo Con la escopeta Le mola mucho El subirse a las escaleras Este la palma Y nos entra el otro A la que giraba la esquina Joder tío Que mal momentum Tío Me ha dado una escopeta Si está tocado Es que el compañero también Madre mía Uno que ha descargado En cuatro rondas Madre mía Chaval Que bueno que eres Me han traído por aquí Este es de los que se quedan Al final Y me peta Y mira que he mirado Para arriba Lo va a haber sabido Alguien a las escaleras Y dice No sé No lo he visto Está más que un enemigo Por el otro lado Es que está cada uno No es que nada De las escaleras Pues sobre todo El que está utilizando Están lijas Como el puto culo Es este Porque vamos Solo está matando uno Y se está quedando Otro rato atrás Que le da Le da pie A poder ponerse En las escaleras A los enemigos Que es donde se quieren poner Y donde se sienten cómodos Tío O sea No lo entiendo Menudo inútil Y va a rafagar El puto arma Por cagada Monumental Si te cargas a uno Madre mía Otro si es uno Que no van a meter Pero es que Me meten compañeros Como este Porque yo puedo ser Peor de todos Pero el compañero Que hace No mata ninguno Tío Madre mía Vamos a meter Si Saluda Te voy a palmear Pero la cara Chaval Mío puto inútil Que eres Es que es un inútil Vamos a mover Este tío De verdad No me jodas Tío Madre mía Si pira el compañero O la mierda Que me han metido Porque no me jodas Tío Se lo ha matado A uno Tío En toda la ronda Me jodas Y luego Es que encima De lo peor Que si se llega A pirar No sé Si se ha ido Justamente En el momento Que la palmaba O ha sido Como un empleo No creo En mi compañero Sabes Que por una parte Bueno Porque luego Hemos perdido Pero vamos Si no es la que te digo Imagínate Que consigo Evitar el que no meta La sexta ronda Y metemos nosotros La segunda Pues ya En la siguiente ronda Uno contra dos Dejame metir uno Que no Que no Que no Es un inútil Pero vamos Pero tú lo sabes Y lo sé Y lo sabe Todo el mundo No puede ser Y nada Jugamos tirotea Aquí En Pine Básicamente A ver Que otro mapa De arbustitos Antes digo Que los mapas De arbustitos No me gustan Y venga Pero bueno En cargo También lo hemos pillado Y no era Mapita de arbustitos ¿No? Así que nada Pero bueno Venga Poco a poco Empezamos con fusil táctico A ver Para empezar ahí Pillando Ya de primeras Tengo los puños Fusil táctico A ver Vamos a jugar Con el típico pro Vamos a meter una A la que salta A ver Muerto Tiene que notar Un flage a mascotico Estas armas Las manejamos Es que parece Que se juega Con el arma Pero es mentira O sea No se juega Con el arma O sea Ya os lo digo O sea Aquí me ha quedado Como muy guay De Uno muerto Otro muerto De fallar Alguna que otra Vale y tal Pues parecía Que sabía Lo que tal Pero no Así que nada Vamos a activar Por ahí Una granada Se activa Hasta dentro De tres segundos Una granada No hace ningún impacto ¿No? Voy a tener cuidadito Un impacto a este Y me lo cargo Y me lo cargo Venga Lo cargamos Y hay que tener Tranquilidad Como está el compañero Vale Y mata El al suyo Madre mía 2-0 Empezamos ahí bien Sobre todo esto ya Es hacer un tercera partida Pero es conseguir ventaja Y le ha matado a puño Y le ha metido ahí Una pelpa arriba Chaval Madre mía Que le ha dejado Si eso mata A la vida real Pues ya os digo yo Que no No sabéis que llevo Artes marciales Y os digo yo Que eso A ver Duele que te cagas Sobre todo si te pilla Con la boca abierta Pero Pero no mata Es un puñetazo Al final En vez de darte Digamos en la cara Pues te da Más en la barbilla Y te da desde abajo Pero vamos Es un puñetazo No mata Así que nada Lo único que te podía matar En plan así Que me lo creo De un golpe Es si te das Te dan un golpe al cuello Que fuera tan tal Tan bestia Que te rompiera el cuello Pero vamos Así de un golpe Yo creo que Vamos A lo mejor si te petan Una carota Y de etapa Pero aún así Tienes que morir Desangrado O sea Yo creo que para mí Es un poquito Un poquito heavy Esto de no Matas de un golpe Recargo A ver la banderita Y nada Este equipo Tiene más salud Bueno Pues como le he quitado La salud Es verdad Que con eso Ganamos Chicos Así que nada Pero bueno A ver Vamos a meter aquí Por la izquierda Pero vamos 3-0 Que madre mía La paliza Les estamos dando Ya me pasa Por aquí Uno Uno Dos Ya pilla ahí Mi compañero Está caído Los que he visto Que había Uno por aquí Iba a ser muy bonito Un 6-0 Iba a ser demasiado Pero bueno Yo me cargo al mío Mi compañero Se ha cargado al suyo Así que ya sabemos De quién es la culpa De los dos Que habéis perdido La ronda Los dos Pero yo He hecho Mi trabajo No sé Que nada Se ha cargado aquí Uno Vamos a dar la vuelta A él ahora Se cargan los dos Se ponen por delante Esto es por Motivarle Esto diré No te oye Pero Me siente Nada chicos La verdad que GG Ya os digo que a ver O sea Es lo que hay Hace lo que se puede Y ya está Creo que el compañero Quiere ganar Igual que yo Este cae He tocado Uno Uno Todo con mi vida Y este Va a estar por aquí Sabía Tenía algo De que iba a ser Nuestro respawn Un palpito Chicos Pero bueno Y mira que no he visto Ni donde cae Al compañero Ni nada Pero digo Va a estar por ahí Porque a este tío Le mola jugar En ese respawn Por lo que sea He sido tonto En meterme En donde En donde Le mola jugar A él La verdad Por aquí Me aspetan Tío Fue Depende del compañero Ahora He visto ahí Que tiraban cosas Lo único que no he visto De donde caían Y este Y este no Le mate ¿Sabes? Ahí Ahora no se lo creo No sé Que está esperando Ahí a un punto Que Que lo tiene Como más entrenado A ver Va uno contra uno Y va por esta línea O sea Habrá matado Al que me ha matado A mí Y luego Va por Por la línea De la izquierda Yo he tirado ahí S4 Que la he hecho La verdad Que va bastante bien Tu equipo Tiene más salud Vale No se ha ganado Ahí el equipo enemigo Pues tenía más salud A ver Vamos a seguir Yendo por aquí Vamos a esperar Que estuviera aquí Muerto Yo no me esperaba Que estuvieran los dos Por ahí Pero bueno Por lo menos Me he cargado a uno A ver compañero Todo depende de ti Si te cargas a este Nos plantamos ahí A una de ganar Venga tío A una ronda de ganar Ahí Bien Bien Y tenemos margen O sea Tenemos que ganar Una de las tres Que quedan Así que bastante bien Y estamos ganando Dos de cada De cada tres Así que La verdad Que tenemos Bastantes opciones Pero bueno No vamos a volver locos Tampoco Vamos a ver Uno Dejado súper tocado Y se lo carga el compañero Vamos El compañero Flipas Y se han peor a los enemigos Que también la gente Aquí de un picao Que te cagas Pero bueno Así está Los videojuegos Ya sabéis Llena de gente Con fair play Te vas a FIFA Gente que no tiene fair play Te vas a clara roya Te vas a colo Y ya sabemos Que aquí el fair play Brilla por su ausencia No digo chicos En general Juego lo que jodis Pero bueno Nada chicos Nos llevamos a la victoria Que no está mal El resultado de hoy Según pareces Todo el rato Lo que sería 6-3 6-3 6-3 Pero bueno Un segundillo Que va agua Pero por lo menos Gano Por lo menos Ganamos chicos Así que nada A ver que tal la siguiente A ver si podemos conseguir Chicos Ahí un 6-0 Ahí a tope Pero vamos 6-0 Yo creo que Que bueno Que va a ser ahí Ahí va Va a ser complicado Pero bueno Nunca Nunca se sabe Chicos Así que nada Pero bueno Poco a poco Y a ver que tal Pero bueno A ver Vamos a dejar ahí La bandera Vamos a Yo sé que vamos a tener La bandera que sale en el medio Imagino que no la No la van a ir a pillar Porque no está todavía Que es que ya no sé Ni lo que digo Estoy centrado aquí Pensando en por dónde Van a venir los enemigos Y a veces que Os queda ahí Diciendo este tío Que hay que comentar No se entiende ni él A ver 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 Luego mi equipo Mi compañero Se ha pirado O sea Uno contra dos Pues muy bien Pues ya está Pues vamos por culo La partida Claro Me queda como diciendo Joder He muerto Pero mi compañero No ha muerto Que ni me he enterado Vale Me meten a uno Pero vamos ya Empezamos a ir jodidos Me va a reventar Y 0-2 Y encima de la rondita La típica De Típica rápida Pero es que Mira mi compañero Que está ahí Que no juega Tío Así que todo depende de mí Pues que bien Este me peta Luego el que viene Por aquí Los hacks Que tal No Guay Porque vamos Flipas De una bala Me mata O la conexión Que tal Bien Y ahora el compañero Te pones a jugar Que guay Que máquina No seas por darle Dos rondas A los enemigos Y ahora otra Menos inútil No sé si ha tardado En meterse la partida Luego tal O se ha pirado El que me han metido De primero Luego me han metido Otro que ya Tarda en meter La partida Yo que sé Pero aún se alcanza A 0-3 Y esto Como el culo No he disparado Por nada Chicos ¿Qué quieres que te diga? Vamos por aquí A ver si alguno se cruza Pero yo yo creo Que un poco Es utilizar Diferentes estrategias Para que no Sepan por dónde Por dónde andas Porque mi compañero Le habrá matado El del final Pero bueno Me quita aquí a este Y ya está No sé si era el que estaba Atrás O el que estaba Más adelante Pero bueno Nos lo cargamos Y metemos aquí La ronda Mi compañero Que no quiera Matas a alguno ¿Eh? Si eres ha matado Más que tú Pues sí La verdad Que ha matado Más que yo Así que nada Pero bueno Venga Paran desde el final Y me revienta Madre mía Que máquina No Ha ido para adelante Se ha subido de aquí Y me ha petado Como saben que todo el rato Nos estamos dando una vuelta Tengo que meterme por el medio También Por todo el rato Estoy metiéndome Por los lados Y eso se la sabe Aquí la gente esta Y no son malos Según parece Pero bueno Es que esta partida Es que las tres primeras rondas Es para quitarle tres A los enemigos Realmente O sea Es que es así Pero bueno Por lo menos Para que fueran 2-1 No 4-1 Es bueno Me meto por aquí Por el medio Aquí encima de las ruedas Y encima mirando Para arriba ¿No? Que se la sabía Y luego encima Me venía rodando A lo mejor llegue al otro Y me peta Nada 5-1 Muy fatal Voy a ver si me cambio de línea Me voy por la otra Voy a meter aquí por el medio Porque me están pintando la cara Pero bien Aún hay ninguno arriba Estrategia contra ti Chaval Uno contra uno Se va a pelear el compañero Nada Pues cojonito 10 segundos No estoy tocado de vida Ah tío No me he girado ahí Más Más el arma Para la izquierda Bueno Apoyarme Nada Si es que me han metido Una partida De compañeros Tío Hemos empezado Solos Se ha pirado Uno Ha tardado en entrar El que nos han metido O sea Luego se ha pirado este Que no ha matado Una mierda Tío Venga hombre Que puta mierda De partida Pero vamos Pero fatal ¿Eh? Pero bueno Ya digo que es que Vamos O sea Lo básico es enfrentar Dos contra dos Si no es como en el fútbol Si te expulsan a uno Pues ya está Ya está Jodido el tema Pero bueno Ahí lo que hay chicos Así que nada Vamos a ver que tal Se nos da la siguiente partida Esperamos Super jodido Pero bueno Lo que hay Ahora en Sin mentiroteo Pues primera vez que voy a jugar En sin mentiroteo Chicos Así que No sabía ni que se podía jugar La verdad Esta mañana En dos horas y media No me ha tocado Y ahora En lo que llevamos Que llevamos una hora No me ha tocado Y antiguamente Pues no se podía jugar Así que No digo que ni idea Pero bueno Si es como el sin mentir Normal Pues digo yo Como si no No lo sabré jugar O sea Por lo menos A nivel de Llamas para itar Por lo menos Me lo sé Así que nada Pero bueno Ah vale Que salen ellos En un lado Que no son lineal ¿No? Ahí Se han metido Los dos Ahí literalmente Como unos valientes Son los dos de face Y madre mía Penita me da Y si soy de face De verdad Han ido Han ido Los dos al contenedor Ahí tan felices Se han metido ahí Madre mía A ver su estrategia Pedazo de estrategia Que han utilizado Aquí los colegas Mejor ahora tienen otra Pero vamos Que Pergunto me daría A mí ser esta gente Y ahora van mirando Ahí al contenedor Y te vienen Por el otro lado ¿No? Que esto es lo que digo Que hay que ver Lo de cambiar Por ejemplo De lado A ver si estas cosas Pero bueno Lo que ha hecho esta gente De Me meto al contenedor Te sentas que estoy En el contenedor Y ahora A la que vas a mirar Te salgo por el otro lado Ahí están jugando bien Pero bueno chicos A ver Ahora le voy a hacer yo La misma Me voy a meter en el contenedor Lo que la idea es que Estaba con las escopetas También Me disparan Es que ya me han dejado 28 de vida Tengo que esperar Que desaparezca el Contenedor Y me van a reventar Tío Muy mal Muy mal Pero no Aquí reventa el compañero Pero bueno Estoy de momento Como el culo Si que me he cargado Ahí a uno Y tal Pero vamos Que no estamos mal 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 Pero vamos Tengo que ponerme Las pilitas A ver Rodeamos Muerto Uno contra uno Así que el otro Lo vino por aquí A lo mejor Que esté en el contenedor Madre mía No Me había dejado Sobre todo el primero Ya me había dejado Muy tocado Veamos De momento están Sin los superiores Es una realidad Cargamos fácil Y el otro Se la carga Compañero Que no sé Dónde estaría Pero bueno Por lo menos Nos hemos cargado Ahí No es fácil Le damos la vuelta Pero bueno Venga chicos Tiene dos Que no nos van a ganar No da un poco Por dando Que están ahí A una ronda Mantenlo ahora Aquí por el medio Venía este Pilla Y venga Y el otro Se lo carga Compañero Así que venga Pim pam pum Que le hicimos empatado Así que bastante bien Chicos Yo también A rodar No por el otro Vamos Que nada Y los dos Con el coste Molotov De la mano O con lo que sea Vamos a dar la vuelta Se está metido Aquí Vamos a ir Compañero Tío Joder Llevamos bien Tío Y ahora que parece Que le podíamos remontar No meten la ronda Pero bueno Es lo que hay Nadie dijo Que iba a ser fácil Aquí este Te cargo Y me cargo al otro Así que empatamos Venga chicos 4-4 Este más no se han hecho La del contenido Pues ahora se la he hecho Yo a él Así que es lo que hay Pero bueno Va la cosa Súper Súper Empatada Vamos Que ellos están viniendo Todo el rato Por aquí Por este lado Esperaba que estuviera aquí Pero es lo malo Que estoy rodando Todo el rato Por este lado Y le doy ahí La asistencia Al compañero Y nos ponemos Por delante A una de ganar Chicos A una de ganar Venga Y me cargo aquí A uno Y asistencia Para el compañero Que no está nada mal Una más Y ganamos Venga Vamos a ver Una pistolita Venga Muerto Vamos que el otro Va a estar al final Y asistencia Otra vez Y nos llevamos A la victoria Parecía que íbamos A perder Pues mucho fe y mucha mierda Pero vamos Fe ya sabéis Que es un equipo Competitivo Muy famosa Ahí en En América Pero bueno Mucho fe y mucho tal Pero vamos Pasó lo que os habéis Hace la vida Así que nada La verdad Que bastante bien jugado Por nuestra parte No lo creo ni yo Porque habíamos empezado Fatal Pero bueno La realidad es que Al final Nos hemos conseguido Llevar la victoria Que es Lo importante Pero vamos Nos ha costado Que parecía Que pillábamos Pero bueno Ya os digo Que guay Pero bueno Se lo ha gustado La primera estrategia Que han utilizado Porque ha sido Muy guay Eso de Nos metemos En el Contenedor Porque Vamos con las escopetas Pum Y revienta Que a mí no se me había ocurrido Y luego en la siguiente Van a ir mirando Al contenedor Porque han pillado Muy rápido Y de primera Van a ir tilteados Y le vamos a pillar Desde el otro lado Sabéis Y ahí nos han metido Las dos primeras rondas Que ahí como el culo Luego les hemos ganado Pero ya digo Que si no nos meten En esas dos primeras rondas Le habríamos ganado Lo que sería Pues en vez De por dos rondas Pues le habríamos ganado Se habrían quedado Habría sido un 6-2 Por ejemplo Así que ya os digo Que le podríamos haber metido Bocion de paliza Si no hubiera Que se ha pasado mal Pero bueno chicos Así es la vida Lo he puesto por aquí No viene ninguno No Lo movemos Esto va a estar aquí tío Compañero ha pillado ¿No? Que guay Pues nada Está bien Compañero Pueden moverse Igual que yo ¿No? Se han pasado Lo mismo Que por no quedarnos atrás Nos han Nos han enganchado Pero bueno Quedarse por aquí Compañero Que mal Que mal Se mueve la mira De la arma Es Pero nada Venga Pillamos Y ya está Chicos La segunda Nos hemos comido Ahí Aquí vamos Con la pistola Está claro Este cae Vamos por donde va El otro Voy a rodear Y me lo cargo Estaba mirando Allá arriba Haberse estado En su respawn Pero no está En su respawn Así que nada Se ha rayado Porque claro Como me he cargado Al otro Pero el otro Se ha metido Por el medio Se creía que iba Por el otro lado Y al ver Que no iba Por el otro lado Pues bien Ahí está Aquí arriba Tío ¿Quién se pone A campear Con un puto Revolver Es lo que no te esperas Pero quien se pone Es el del respawn Es que lo que estamos Fallenos Es que estamos Yendo a por ellos ¿Sabes? Y hay que esperar A que ellos Vengan a por nosotros Igual que están Haciendo ellos Y ya está Pero bueno A ver que arma Nos tocan haciendo Una escopeta Lo que voy a hacer Es eso Me lo meto por aquí A ver A ver A ver A compañero Pilla Había un enemigo Ahí que no se nos ha metido Se ha tenido que quedar Detrás de la columna O algo Yo creo que se ha tenido Que queda detrás De la columna A ver Si se mueven Le damos cuenta Que no son nada ¿Sabes? Si se mueven Unos paquetes Pero que flipas Este muerto Y 4-2 Que se puede remontar Se puede remontar Pero vamos Me he marcado aquí La rondita Y yo seguro Que el compañero está aquí Que le está pintando la cara A este enemigo Pero vamos Pero Pero que no veas Como le está pintando la cara Esto me deja Si por tocado La granada De hecho impacto No le veo Por la derecha Que transforma Es el compañero Es que No me jodas Si es que no está matando Nada No está matando Nada Si es que lleva Uno en 7 rondas Es que no puede hacer más Voy a ir por el lado Del compañero A ver que problema Tiene aquí Con el pavo Este Me va a rodear Me viene el pavo Este Y otra vez El compañero Que la palma Tío Que el compañero Es un puto inútil ¿Sabes? O sea Es que no hay más Aquí este Recargo Me va a reventar Le he dejado Tocada de vida Pero es que No puedo Tío O sea Es que al final No puede ser Que el compañero No mate a nadie Tú te dejas en tu rato Dos en cada ronda ¿Sabes? O sea Es que no No puedes Tío Y luego Es que encima Se ha pirado Ya sabemos Que luego Lo mejor Y luego Son los que Primero Se piran Así que Llego En ese sentido A ganar la ronda Y estamos A la media De siempre Te deje Enfrente A la siguiente Rondas Como tal Tú solo Contra dos Así que nada Menú Inútil El compañero Tío De verdad Menú Inútil Pero bueno Un segundillo Que va Agua A mi se me está dando Mejor de lo que me esperaba Me está dando Bastante mejor De lo que me De lo que me Podría esperar La verdad Chicos Así que nada Pero bueno Venga Poco a poco Y a ver Que tal Tengo que jugar Aquí Tiroteo En dock Así que venga Veremos Chicos Pero vamos Dock es Un buen mapa La verdad Para jugar Tiroteo Por lo menos Ese es de los Que me gusta También es otro De los que Estaba en la beta Que es de los Que mejor me conozco Así que Vamos a ver Que estrategia Utilizamos Pero bueno Un poco Con cabecita Tenemos por aquí Susil táctico Pues venga Vamos a hacer aquí La del camper Básicamente Y me peta la cabeza Y ya está Me quedo tan a gusto ¿Sabes? Es lo que hay Que se la venía Se la sabía Luego yo tampoco Me había colocado Del todo Bien Así que nada Pero vamos Este ya se la sabía Así que nada Vamos por aquí Nos ha saltado Nos ha disparado Nos ha visto Llegó un gilipollas En vez de esperarle He ido adelante A por él Me duele aquí Compañero Que falla más balas Aturdido Tienes una pinta Que te vas para el otro barrio Tienes 71 de vida Contra 103 Tira la mina Se toca ahí O sea ¿Qué hace esto? Tipo ¿Qué hace esto? Tira una mina Tío Que le venía El enemigo Bueno Le venía uno Por un lado Madre mía Chaval Me quería que la había matado Y que la había entrado Se ha tirado ahí La mina y todo Madre mía Chaval Veamos aquí Que no se ha dejado tocado No lo cargamos Uno Uno De compañeros Que como siempre Ya sabía yo Que si hubiera Contribuciones Va a ser cero Tío No ha matado a nadie Así que nada A ver Y yo en esta De aquella manera De aquella manera Le hemos ganado Pero bueno A ver Vamos a subir por aquí Que sabemos que no va a venir Y nos pilla Y nos da la cabeza Pues claro Sabemos que va a venir El enemigo Que viene corriendo Y le espero En la parte de abajo De las escaleras Por lo más inteligente La verdad Sí, sí Lo que había que hacer Acompañense Que hay al otro Son de mí Y mira Se pida uno del otro Y se ha picado Porque le hemos remontado Bien chicos Ahora vamos a ir Dos contra uno Por lo menos A lo mejor En la siguiente Y nos plantamos Ahí tres, dos O flipas O flipas A ver A ver A ver Nos peta tío Ahora uno contra uno Que está viniendo Por mi línea Es Es mi ídolo tío Está petando De una manera Pero espectacular A ver mi compañero Es decir Que te vamos muy rápido Pero sin idea Ninguna Y tiras ahí la esta Tira la granada Ahí abajo Venga Ahí Ahora vuelves a tirar Otra granada Y tal Porque ya me encontrará De que te sirve El que tenga Revisa ese edificio Al final Ha venido el otro Que se ha quedado rayado No sé Al final le ha servido Pero vamos Que Tira la granada Ahí como Revisando A ver si estaba En el edificio Que también Es la que odio Que el enemigo Venía por ahí Ha venido por ahí Un par de veces Así que No nos estamos enfrentando A ver si ya Me va a matar el otro Pero tío Y no había el otro No lo podía haber cargado Muy mal No lo tenía mal Me ha visto Se la ha jugado Porque me lleva a cargar El otro Me lleva a dar la vuelta Y a lo mejor No lo podía haber cargado Ahí se la ha jugado La quería hacer bonito Me ha querido meter Un tirabocajarro Pero no sé Que se ha puesto Si no llega a disparar Al otro Me revienta la cabeza No lo digo Pero Pero vamos Se la ha querido jugar La ha querido hacer bonito Y ha podido pillar perfectamente Acá Veamos que va a venir A lo loco Vamos a sacar A la compañía Venga 5-2 Que le metemos aquí La remuntada Y le vamos a meter 6 rondas de vida Según parece Solo tengo que cargarme Al que me viene A mi por Por mi lado Que me está ganando ahí Lo que sería la batalla Así le facilitamos La vida Ya al compañero Pero bueno Vamos a ir Lo que sea A ver Tienen aquí La granada Se ha dorado Joder compañero Tienen que andar Por aquí Seguro Con el enemigo Sabemos que viene A tope Aquí no está Y vale Se la ha cargado Yo no sé Que ha ido A por la bandera O yo no sé Pero bueno Le hemos metido aquí Una remuntada Sobre todo por mérito De mi compañero Que es el que más ha matado Pero vamos Yo también le he ayudado Ahí lo mío Y sobre todo A ver No digo nada Pero vamos Que al principio Antes de meter la ronda Era yo el que El que mataba Pero bueno Nada Es lo que hay chicos Vamos Yo creo No he hecho De tal forma Muy buena partida En general La verdad que He pillado lo mío Pero bueno Hemos tenido al final Era un 0-2 Le hemos metido ahí La remuntada Y en el momento Que le hemos metido La remuntada Se ha picado Sobre todo el otro Y es un momento De ese Porque Demos cuenta Que nada que se pica Es que deja Su compañero con uno O sea Es que Es muy jodido Siempre os digo Que es como si En el fútbol Te expulsaran a uno Pero es que Realmente es como Si te expulsaran a seis O sea Es que Es un putadón Pero vamos Yo digo que Al final de lo malo Cuando no juegas Con un amigo O tal Como por ejemplo En mi caso Pues te puede pasar esto De que se pique Se pire Y te jodas Es lo que Es la vida Chicos Como te puede pasar En el multiplayer O lo que sea Pero bueno Vamos a jugar aquí En En Gulag Que vamos Al final se va a hacer Super famoso En Gulag Que ya sabes Que está inventado Una mision En el Modern Warfare 2 Y demás Este mapa Pero vamos Que una de las misiones Más épicas Que si no la había jugado Pues una de dos O soy muy joven Y yo soy muy viejo ¿Sabes? Pero como yo la jugué En ese momento Y ya digo Que de las misiones Más guays Y como yo digo Que en general Los Colos Dietis Y que verá Que la historia Hay veces Que no han sacado Historia Por ejemplo El año pasado En Black O4 Ya digo Que fue un fallo Para mí Sobre todo Pues la historia Del Black O4 O sea Son la hostia Pero Pero bueno La verdad Que bastante guay Chicos Así que nada Pero vamos En general Ya digo Que todas las Historias De Colos Dietis Son siempre Super guays O sea Y son super buenas Sobre todo La de Modern Warfare Y Black O4 La verdad Que es bastante buena Y nada Y vamos a jugar Aquí en Gulag Software Sabéis que Gulag Es carcel En ruso Básicamente No sé que nada Pero bueno Vamos a ver También También esta ducha Si lo pensáis En general En Rusia Que no es frío Que hace Unas duchas Ahí Bien grandes Tienen que pasarlo Sabes O sea Es como Fuf Sabes Que fresquito Porque vamos Ya pueden Darle ahí Vapor al este Porque flipas Pero bueno Se carga aquí Mi compañero A todos Y vamos A ver Vamos a asomar Cargar El enemigo Me deja tocado Y me lo cargo Y esta no es Super tocado De vida Diréis ¿Por qué ha fallado La bala? ¿Por qué ha fallado La bala Si no me mata? Bueno ¿Por qué ha fallado La bala Si yo también Le he metido En la cabeza? Que él ha fallado Pero yo He hecho lo mejor Que podía Que podía haber hecho También os digo Pero bueno Está claro Que no vamos a utilizar Ahora la misma estrategia Voy a subir por aquí O algo Porque está claro Que desde luego No podemos hacer lo mismo Voy a ir al compañero Me ha matado Fácil Y nos va a reventar El compañero Es el que no sé Que ha sido A por mi lado El compañero Es el que La ha liado Tío Porque ahora mismo Si no llega A estar ahí El compañero El enemigo avance Y me lo cargo Y luego el compañero Pues tiene que haber He hecho lo que sea Por la otra línea Me lo tengo aquí Por el medio Y no me lo cargo Y me ha dejado Super tocado de vida ¿No? Esto es la ducha ¿No? Que me ha imitado Ahí la jugadita Y me la ha comido Pero con patatas Pero bueno Chicos Dos Dos Es un juego Ahí mentales Yo me voy Por aquí Tú te vas Por ahí Espérate Aquí habrá Revolver Vamos a avanzar Uno Dos Y no sé Como ha vuelto El compañero No lo he visto No me va a reventar Tío Me ha dado la vuelta Joder Es que no he visto Caer el compañero No sabía por qué lado Había caído Pero vamos Han venido ya a tope Por un lado ¿No? Y el auto No nos rodea A ver el compañero Si se lo carga No he visto la batalla Pero vamos Ha tenido una culetazo Hay que imaginar La que se ha liado Que ha recargado Bueno Le ha dado Un azote en el culo Más que un culetazo Madre mía Chaval Este me peta Es que he jugado Muy bien a distancia A ver Si el compañero De nada Y mole A ver Me utilizo otra vez La estrategia Es subirme de arriba A ver si no se la esperan Por ir variando Bueno Vamos a hacer todo el rato Lo mismo Este cae Y el otro cae Venga 4-4 Bastante bien Ahora voy a intentar Meterme por el medio A apuntar ahí al medio Porque no voy a ir Todo el rato Por los lados Porque vamos Sobre todo Se me está dando Bastante mal Y este me vuelve a imitar Lo de las duchas Y este cae Y el otro nos mata Vale Venga Uno contra uno Esta ronda es súper importante Porque si no Tiene que meterlo seguida Pero vamos Aquí no se nos da la vuelta Tampoco tenemos Así que el compañero Pilla Pues nada Pues bastante bien Una ronda decisiva Tengo aquí a las duchas Que no se lo van a esperar Y me revienta Como si Si que se lo esperaban A ver que es lo que ha hecho Bueno Ahí el compañero Vamos a ver Pero vamos Lo más seguro Que de primera Se ha mirado a las duchas Pero vamos Que el compañero Muy bien Yo he matado un poco Pero el compañero Ha matado menos Madre mía Pero bueno Nada 6-4 Sobre todo Los de las duchas Al final me lo han vuelto En contra Así que Nada Esta es la vida Sobre todo Es que ha hecho Una estrategia Que es que Soy gilipollas Porque al final He hecho la estrategia De me subo Yo me lo he cargado También A la que me subo Me ha venido bien Para matar yo Pero luego me lo he devuelto Y luego tenía que haber sido listo De Saben Me subió dos veces Y luego ya De la dos veces He matado Y luego En la siguiente ronda Me lo he devuelto Si yo hubiera evitado Que me lo hubiera devuelto Porque yo ya debería haber sabido Que él estaba en las duchas Ahí habríamos ganado Yo creo Ese detallito Ha sido el que me El que me ha llevado El que me ha llevado A perder Simplemente ese detallito De De subirme a las duchas O O no Nunca se sabría Que habría pasado Si no me hubiera Si no me hubiera subido A lo mejor hemos perdido por más Pero bueno Venga Vamos a rodear Y venga Ponga un poco A ver aquí en ras Vamos a ver Una sombrita Así que puede ser Que hayan subido Luego están jugando A este Recagamos Y uno contra uno ¿No? Volta a mi compañero Tira en granada Y no me ve Vale Venga chicos Uno cero Me hago aquí a los dos Así que bastante bien Ahora con que me haga yo a uno Y el compañero se haga a otro Ya con eso Nos plantamos aquí en los cero O me voy a hacer yo a los dos otra vez Pero vamos Espero que no me tenga que hacer A los dos otra vez No se ve Para arriba del edificio Dos uno A muerto Este otra vez Este me lo quito Pues nada Es la que os he dicho Uno me he hecho yo Otro se ha hecho el compañero Así que bastante bien Pero bueno Ya por lo menos sabemos Donde sube El que le mola subir Claro Ahora salimos del otro lado Y de poco me vale No me he hecho el compañero No me he hecho el compañero No me he hecho el compañero Vamos a rodear A este Recargamos Solo quedas tú Ten mucho cuidado Vamos a meter aquí al medio Tienen que estar ahí En la puerta de arriba Ha muerto Se ha suicidado Se ha caído He visto aquí como caía Madre mía Pues ya está Madre mía tío Es que esto que ha hecho Es suicidarse Básicamente 4-0 O sea Este también puede llegar El compañero Picarse y pirarse Vamos a suicidado Ahí tío Madre mía Tómalo Y es que luego encima Creo que no había muerto En toda la partida Sabes que luego Es que encima No es solo lo que he matado Sino encima no es muerto Llevamos 4-0 A ver si no Nos meten aquí una ronda Y nos jorban aquí La cifra de Tira cero Y eso Tú miras para arriba O sea Solo tienes uno delante Pero tú miras para arriba Nada Te estás esperando Ya te puedes mover de sitio A ver no vas a hacer nada Esto has tocado de vida Se carga ahí al otro 1-1 Y te va a rodear Tengo una granada Para comprobar Pero sabía yo Que le rodeaban Un 6-0 Es muy complicado Porque es que meterle 6 rondas Y que ellos te metan una Es muy complicado A ver si puede conseguir Pero Pero es chungo Pero vamos Lo hemos conseguido nosotros O sea Hemos conseguido meterle Nosotros los 4 Así que Es lo que hay Sube el otro ahí arriba Yo creo que sube ahí arriba Acá este Nosotros sabemos Que le gusta Ir por aquí Se lo carga ahí Compañero Súper bien 5-1 5-1 Y es que están Utilizando una estrategia Súper obvio Uno Se que sube arriba Y otro se que da la vuelta O sea Están haciendo exactamente Lo mismo Que eso es O sea Una mierda Porque Sabes lo que van a hacer O sea Tienes que ir Cambiando la estrategia Está claro que Por muy buena estrategia Que tengas Tienes que ir Utilizando una cada vez No nada Lo van a reventar Pero vamos Sabía que uno Entraba rodeando Tenía que haber Dado la vuelta entera Pero bueno Por aquí Compañero Se carga aquí a este Vamos a ir con la pistolita No te asustó mucho Que está el otro por ahí Venga Te cargas ahí a este El otro lo rodea No le dispares Tío Que no te había visto Vamos a ver Lo carga Venga Muy bien tío 6-1 Si nos podía haber hecho Yo a los dos Si hubiera rodeado En vez de meter un bol En medio de la torre Tenía que haber rodeado Esperamos 6-1 Súper bien Tigo Súper bien Pero bueno No está mal Me jode la ronda Nos han metido aquí La ronda de la honra Pero bueno Hemos jugado muy bien Sobre todo Que es el fallo Que han tenido Es el hecho De bueno De al final De utilizar todo el rato Mi estrategia Porque uno subía Y además Se le ve por la sombra Cuando sube Y el otro Lo daba la vuelta O sea es que al final Si hacen eso Todo el rato Pues Pues lo sabes Que lo van a hacer Así que haya sido Un fallo Bastante Bastante grande Pero bueno Chicos Es lo que hay Y veremos A ver que tal Se nos da La siguiente Partida A ver que tal Pero bueno Venga Ponga un poco A ver que tal Chicos Pero bueno Veremos A ver que más Habita Nos faltaría Y un jugador Esperamos Sobre todo La anterior Ya digo Que la estrategia Ha sido Sobre todo Lo peor Yo digo Que tienes que ir variando Aunque yo que sé Utilices una estrategia Y gane dos rondas seguidas Yo creo que ya A partir de ganar Dos rondas seguidas Es cuando ya Tienes que utilizar Una estrategia diferente Pues muy bien Que te haya salido Ya se la saben Juegos Te la puede jugar Todo lo más Una tercera A lo mejor Una tercera Y ya está Y ahí ya es el límite Olvídate que te dejaste Otra cosa distinta A lo mejor no A lo mejor Hace lo mismo Todo el rato Y se la cola Se ronda Pero vamos Por lo normal Yo creo que El tope Digamos seguro Estaría en dos Y ya Tres Ya es Jugársela Que flipas Pero ya Cuatro Vamos O sea Si no es un tonto Los del otro equipo Te la lían Pero bueno Y ya si se la cola Es una cuarta Vamos ya Damele puedo rayar la cabeza Y ya si se la caen Me ensayé a la quinta Ya digo que Sobre todo Es un juego mental Pero bueno Vamos a ver Bueno que está ahí Agastado Es esta Que va a tardar en salir Vale Moved el culo La llevas Y nos peta Estaba muy tocado Y encima me ha apuntado fatal Que ha apuntado ahí Para arriba No debería dar Aprovechar mi compañero Para moverse Pero me meten aquí Uno que no está jugando Pues nada Pues ya está Bueno sabes que la partida La vamos a perder Esto es lo que no entiendo ¿Por qué te metes a jugar Si no vas a jugar? Como no se le haya caído La conexión Que puede ser que se te caiga La conexión Con todo el tema Del coronavirus Y tal Sabes que la conexión No va muy bien Pero si no se te ha caído La conexión Es absurdo Si no se te ha caído La conexión Es absurdo Eso no se hace remate Que claro Me tiene que matar Ahí a humillándole Porque claro Esperamos Aquí se la ha jugado Porque tú imagínate Que estaba apuntando Porque hay gente Hay gente Que es tan campera En este juego Que no te puedes fiar Porque a lo mejor Te crees que no juegan Y si que están jugando Lo único que Que su forma de jugar Es así A rodear A rodear A ver A los dos seguidores Ya han ido a tope Imagino que sabrán Que hay Que está el compañero ahí Que nos juega Y Ya han ido a tope A por él Lo que vamos a hacer Es ponernos por aquí Para esperarles A ver A ver No hay el compañero Que nos juega No queda nadie más Acaba con esto El otro nos rodea Que al final Tengo una línea Que no Que no la tengo cubierta Es que Sabes Es cargarte al de adelante Y rápido Se han cargado Al compañero De darte la vuelta Es que Uno puede cruzar Vamos a cruzar La línea recta Yo creo Que sería lo mejor Me quito aquí a este Este que iba Por el compañero Me lo quito también Vamos a ver Si cuela Y se la vuelve a liar Y vamos a la línea recta Pero bueno Les he metido Una ronda Vamos con la escopeta Este pillo por un lado Y nos sentan Por el otro Es que Milagro no puede hacer Chicos Este es el compañero No juega Sabes Es que Si todo el rato Todas las rondas Con uno Y parece que no Pero tela Ahí sale el perro Que atraviesa columnas Y vamos Desde luego Muerto está Porque se ha llevado Un poco más Su cabeza de regalo Pero bueno A ver Entra por aquí Rodeando Vamos a entrar El otro Es que El que va Sin mangas Este El que va Sin mangas Este que parece Alemán O de América Es que Está jugando Me a tope Está utilizando Un serotado Si un compañero Como sí Porque es lo que Yo creo Que voy a hacer Yo Voy a ponerlo Ahí Voy a utilizar A mi compañero Como sí Tenemos otra ronda Pero vamos Aquí Aquí milagro Esta se la he colado Están ellos entrando Todo el rato Por el medio Si ganamos esta ronda Tenemos opciones Vamos Y lo que puedo hacer Es intentar Liársela Otra vez Este No peta Luego este También O sea Hostia Es el color De uno Que no se mueve Y no le echan De la partida Tío Imagino que será Por tiempo De inactividad Pero vamos Aquí Que quieres Que te diga Si son tres rondas En las que No te has movido De la baldosa Y no has matado A nadie Es para que te echen De la partida Por inactividad Creo yo Pero vamos Que es lo que hay 2-6 Esto es lo que he podido Chicos Por lo menos No llevamos un 6-0 Pero vamos En la código Que ellos Están jugando Mira Tú pensé Me hace un mapa Y también En otro mapa Si no te juega El compañero Bueno Pero en este mapa Es que juega Muy a tope Chicos O sea Juega muy a tope Porque lo sabían Y iban ahí A reventar Pero bueno Ha habido A ver La primera Que me los he llevado Por delante Ha estado bien Y luego la otra Que utilizo El compañero Como se hubo Que a mejor Se me tenía que haber Ocurrido eso antes La verdad Pero bueno Ya lo sabemos Para la siguiente Por lo menos Que Que bueno Que si Vuelve a pasar Algo así Pues podemos utilizar Al compañero Como se Voy a jugar Ahí una ronda También os digo Que depende De como jueguen Los otros Y tal Pero bueno Por lo menos Un recurso Más que podríamos Tener En ese mapa Pero lo mejor Es que jueguen Los compañeros Chicos La verdad Pero bueno No sé la vida Os digo que milagros No puedo hacer Y es lo que hay Así que nada Pero bueno Vamos a rodear Vale Moved el culo Me tengo un fradillo Mejor Vamos a dejar Un puto Lo peor Lo peor es que me ha dado ¿Sabes? Y es que me ha dejado Así de vida Y el compañero ha muerto Pues nada Tío Solo tenía astucia De vida Vamos a mover Por aquí Pero vamos Esto es una que me resbale O les pillo Muy bien O nada Es que En la que me rebotara Una bala Moría Es que no me tenía Ni que dar De impacto Directo Pero nada He ido también Por mi lado Malo del mapa Tiene que haber ido Por el otro lado Que se me da mejor Disparan Y este Mal va este arma No Esa es mejor Pistolita Y me como la Disparan las pistolas Y no me comían La granada Es que se mueve mucho Lo que sería El arma este Tío No me mola nada Para apuntar desde lejos Se ha llegado Ya está Olvídate Están muertos No saben dónde están Están tirando la granada Es que se mueve muchísimo Este arma del de lejos No sé que hagas Como estos Y les pillas Ahí muy Muy O sea En plan apoyado Están muy bien colocados Y que no tener A ver Pillas A ver A ver Este lo he dejado por lo menos Estocado Vamos aquí De corte molotov Me como aquí El corte molotov Pero yo sé que me lo he comido bien Pero bueno Por lo menos Se ha servido para distraer ahí Para que por lo menos El compañero Se lo cargara Por lo menos Pero bueno Se le ha tirado a la cara Prácticamente El corte molotov Prácticamente Pero bueno Vamos a ver Lo voy a tirar Por aquí El segundo Me lo ha tirado al suyo Vamos a poner mi compañero Lo he tocado de vida Si no saben que estamos aquí Ahora viene uno por delante Este no nos ha visto Y nos ha entrado al otro Están tocando arma de mi Mierda Chuma para que ya sabéis Que es de los que se me dan mal Y luego no me jodas Pistola tío Lo otro es de Bueno es que tiene ellos También la misma Pero joder tío A ver Vamos a meter por aquí El compañero Venga ve más a los locos Si ves que tal Ve un poquito más a los locos ¿Sabes? Y a lo mejor te matan antes Pero bueno Me llevo ya ahí Uno por delante Esto dependerá De que el compañero Se cargue al otro Que queda Pero vamos Ya ves 49 de vida Contra 100 Tiene la mitad de la vida Venga tira unos granos Tío Pero que está desde el otro lado Si es que te tiene que salir Que me he cargado yo A uno ahí Vamos Luego se asuma ahí al medio Con la pistola Tío Si es que no es mal Que te vea el otro Y te pete O sea es que A ver ¿Qué haces con la pistola Que no tiene ni mira Ni nada tío? Vamos a ponernos aquí Me he rodeado Pero vamos Ya hemos visto Que hay uno ahí Digo A lo mejor Hemos tenido suerte No me ha visto Vamos desde aquí Y se le ha cargado El compañero Pues estaba más atento A mí Que a su banda Por lo menos Se le ha cargado El compañero Vamos allá Vamos con la escopeta ¿No? Pues que bien Me va a petar El otro tío Y está ahí No por mi lado Es buenísimo Tiene aquí una granada Que maníaco Tira las putas granadas Así ya saben dónde están Tira la granada cegadora Tú se la devuelve Como notemos Que petan Ya tapilla el otro Se ponen a tirar las granadas Hace mucho ruido Y es lo que hay Pero bueno Vamos a ir ahí Con el compañero Vámonos Ronda decisiva Y Está claro Que pillamos Pero Pero tú lo sabes Yo lo sé Vamos por aquí El compañero Y venga Nosotros por donde quiera El compañero Tiene aquí la granada Una cegadora Nos peta ahí Disparar la cabeza Y el compañero ¿Dónde estaba? Aquí mueres Es que no mejor Vamos juntos Tú cubres un lado Yo cubre el otro Madre mía Madre mía Madre mía Me han reventado Juego fatal Yo Pero vamos Una desincronización Con el compañero Y un mal Sobre todo El tema Es que me ha ganado La pelea mental El que venía Por mi línea Que no sabía Ni por dónde iba a venir Y luego todo el rato Sobre todo Ha sido también Las armas Que es que Empezó muy de culo Es que se me escopeta Cosas así Pones ahí A lo mejor Un fusil de asalto Un fusil táctico Un francotirador Y me va mejor Pero ya con la pistola Y tal Es que son Al final Armas Que No sabes Que sea muy normal Por ejemplo En el Rattu Damask Como ya lo habéis visto Que me costó Fue una de las cosas Que más me costó Lo de El tema De los tiros lejanos Con las pistolas Así que Es una cosa Que de por sí Se me suele dar La verdad Que bastante mal Así que Lo que hay Pero bueno Lo que es Disparar desde lejos Con las pistolas Y tal No es lo mío Con un fusil de asalto Y tal Pues bueno A ver Que no estoy Con a jugar Aquí en Hill Otro mapa Otro mapa Que diréis De tu mapa Bueno De mi mapa Bueno Así que Vamos a ver Que aprovecha De mi mapa Bueno Chicos Para hacerse Un 6-0 Ven Desde el otro lado Ya no No es aquí Y con el RPG ¿No? Ya Tiene una potra O es un mea crack O ha sido lo tibia Venga Disparo Y si damos a la roca Y le peta la explosión Madre mía Bueno Por lo menos No se ha servido de cebo Totalmente Se ha cargado Ahí al último Mi compañero Porque Se ha puesto El lanzacohetes Así que No tengo que cabe Algo hemos hecho bien Disparan aquí Con el RPG Y nos mata Al otro Nada Tío Que le ha indicado Al final El RPG Le ha indicado Donde estábamos Con el disparo Y luego Si la gente Es pro de De esto Está atenta Y a lo de la vida Y sabe si me ha dado O no me ha dado Pero bueno Voy a esperar A que se muevan ellos Me voy a quedar Por ahí Aquí el compañero Que le ha cogido El fallo Y movernos Tienen aquí El humo Y al final No me ha visto Está disparando Con el RPG Yo creo que también Alguna vez se dispara Simplemente con el RPG En plan A voleo No tengo que ver No me ha visto Es que este Es que este mapa Tío Que asco Le tengo De verdad Lo prometo Que asco Le tengo Se me da fatal O también Es que pone unas armas Tío Ponme un puto Francotirador No Voy con un revólver Con una mira Ortopédica Tío Pues normal Que pilles Es que a ver Estoy acostumbrado A jugar Con esto Y muere ahí El compañero Recargo Toma Para que vuelvas Vamos a que revólver Voy a ir aquí El pavo Me lo he cargado Aquí Es super falso Le he dado Con la escopeta Que me lo he cargado Pero es super falso Y se ha cabreado Ahí el compañero Y se ha pirado Bueno el compañero La rata que me han metido En el equipo Porque Mejor lo ves Tío 2-1 Sabes Se me van ahora Al final aquí La ronda Y ya la que os digo Que bueno Que a veces Que se pican Y es así Pero vamos Que son unos llorones Tío Vamos a ir desde aquí Vamos a esperar Que no vengan ellos Oye Que pasa Que ya Cuando ya No me muevo tanto Ya lo tenemos complicado Pero muy mal Aquí ha sido un fallo Aquí le he tenido que enganchar De primera Si es fallado Y se me ha liado Pero bueno Vamos a meter aquí Ahora La otra ginita Se ha cargado aquí A uno Sigo la mina térmica Sabes El que esté quieto Es el que tiene una ventaja Pero Pero que flipa Pero bueno 3-3 Vamos a ver Porque con tantos objetos Tantas plantas Y tal Si tú estás con un mago A la mina térmica Te ven pero seguro Tenemos aquí ahora El fusil táctico Vamos a avanzar Hacia adelante Me voy a cargar A ver Si me va a cargar A ver Si me cargo A lo mejor Le delante rápido Y el otro A lo mejor No me ve Pero Nada Bastante malo Vamos a poner por aquí Ahora Aquí Y muerto Vale Me he sacado los puños Porque creía que tenía algo Como una pistola O una movida Así sabes ¿Sabes? 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 Segundos No me puedo meter aquí dentro No me puedo meter aquí dentro Acá este Otro Otro por el medio Igual No me puedo meter aquí dentro No me voy a meter aquí dentro De la roca Y more Les estoy consiguiendo ganar Solo necesito una Baja por parte de mi compañero O algo, tío, por parte del compañero Esperamos, les estoy dando la vuelta A ver Vamos a poner por aquí La roquita de antes Muy bien por aquí Venga, tío No me lo creo, madre mía, chaval Evitamos ahí Que rodeen al compañero y no lo veas Había empezado muy mal Pero ya digo que también depende mucho de las armas Es que, os lo he dicho Que cuando me meten armas malas Flipas, pero bueno, luego también Es el arma y la estrategia No, digo, chico, he cambiado también ahí Lo que sería la estrategia, empecé a jugar ahí Me pongo en un lado del mapa, en la esquina Luego me pongo en el otro Ahora me pongo por el medio Y al final iban todos rayados Que no sabía dónde estaban Sabía que iba a estar en el respawn Pero Pero no No sabía luego exactamente dónde Así que bien Pero bueno, un segundo Que me va agua Así que la verdad que Que bastante bien, chicos Pero bueno, habrá que ver Qué tal se nos da La siguiente partida Pero vamos Esta desde luego Va a ser el típico mapa Y dar gusto No creo ni yo Que haya dado la vuelta Yo creo que le estoy pillando hasta El truco, eh No os digo Pero bueno No está mal, eh No está mal Yo digo que para llevar Pocas partidas La verdad que no No está mal La verdad Ya os digo que no es un modo Que suele jugar Muy habitualmente Así que bueno Por lo menos que ganemos De vez en cuando No os digo No está mal Ya creo que a ver Me gustaría conseguir un 6-0 Ya os digo Pero vamos Es complicado Pero vamos Alguna vez Colará Está detrás Donde Está más donde Los neumáticos, tío Y se ha tumbado aquí El tío Rata Y encima La granada A ver Su fusil Madre mía Madre mía La granada Que bien la tira, ¿no? ¿Qué creas que eres? La carga Ahí el compañero Bueno Bien Podemos poner también Nosotros Donde Donde Los neumáticos También Pero bueno Visto lo he visto Con la pistola Por eso nos deslizamos Por aquí Y nos intentamos cargar Pero vamos Visto lo he visto Es que el que me ha tocado Por mi lado No me veas el tío No me veas el que me ha tocado Por mi lado El lado En el culo Tío y la mata Es que No me jodas, tío No es lleno De nada A ver Monta con el medio Voy a ver si Por ahí Con el coste de el molotov No queda nada No tengo ni idea de dónde puedo estar Tiene un punto de vida Y nos revienta, tío Joder, y solo tenía un punto de vida, tío Es que de un balazo nos revienta Pero es que no sé dónde me ha visto, tío Como me ha podido ver Otra vez, puede ser que esté tumbado Joder, qué puta mierda Qué puta mierda, tío Y nada, me atura ahí con ese cuatro Con un pringado Madre, tío, cuatro El tío es bueno, eh El que viene por mi lado Está ganando, no sé Está ganando la partida Vamos a ir por las dudas Mi compañero se lo carga por lo menos Pues si mata a ese El otro a lo mejor Se lo consigue cargar Y menos mal que Sí, tíralo otra vez que te va a estar esperando Es que menos tú es normal, tío O sea, un poco más Lo tiras y te lo activas, te lo habías puesto en la cara Y te suicidas Vamos a ver si te crees tú Que lo vas a tirar de segunda Y va a estar ahí esperando Te joder Es que de verdad Me da un absurdo Esto viene a recogerlo Y ha tenido reflejo De no cagarla Pero Mira un poco más Esa ahí Falla la bala No sé por dónde está Si muerto nada Me acompaña un paquete Lo que se me está dando fatal Pero vamos Que Que tela, tío Lo ves de primera vez Que va corriendo, tío Pues no le dispares Porque le vas a alertar Y de nada sirve, coño ¿La has visto? Pues Revientale, tío Cuando tengas realmente En una situación en la que Te lo puedas cargar Disparan y me han dejado Tocado de vida Vamos a la dura Ya está El que venía por mi lado Es un mega pro, tío Os lo digo Me ha reventado Pero vamos Pero vamos Si luego viene Como ha jugado el compañero Vos flipas Me han pintado la cara No mataba a nadie, ¿no? Y bueno El compañero se ha grabado a 3 Es que realmente Me venía a mí Uno por el lado De la izquierda Que tela Pero vamos Me ha reventado Pero vamos Ha jugado muy bien Con el momento La verdad Sabía muy bien Cuando tiraba el 6-4 tal Tenía que haber intentado Ir más por el medio Me ha venido mucho por la derecha Tenía que haber intentado Ir más por el medio Pero nada Es lo que ha hecho Ya no Ya lo he hecho pecho Pero Yo creo que he fallado Sobre todo En ir por el lado De la derecha Tanto O sea, vamos Por el lado Por lo que es Por uno de los laterales Tiene que haber intentado Ir más por el medio Creo que por el medio Se lo he ido una vez Y justamente creo Que es la única ronda Que hemos ganado Fallo Fallo mío Como tal Y Ya está Tiroteo Eliminad a todos los enemigos O tomad la bandera De la prórroga Para ganar Que va a ser Se me da muy bien Ya lo sabéis La verdad que es el modo ganar Ahora por abrir la boca No vamos a ganar Vamos a enseñarles Vamos a enseñarles Buenos volares No sé Se me suele dar bien Ya la primera frente Si es que ¿Para qué hablaré? ¿Para qué? Hablaré Pero ya la primera frente Y viene también Vamos Le mata aquí Mi compañero Le mata nada Mi compañero también De igual Bueno Venga chicos Poco a poco Con cabecita Y me lo cargo Madre mía Aquí la putra Le he tenido Me he ido a apoyar Que quería que estaba Más lejos Quería que estaba En el otro lado Madre mía Aquí vais a ver Lo que es tener chilipa Me he girado Y pa Y vale Le he dado en un brazo Que realmente aquí Me habría reventado Y estaba haciendo Hasta el giro y todo Pues no creía ni yo Ni que me lo había Ni que me lo había cargado Pero bueno Muere ahí el compañero Ahora depende de ti Consiglo Se carga ahí a uno Venga muerto Nos ponemos por delante Venga bien Dos uno Muy tocada de vida Otra vez se le ha vuelto Liar aquí al tío Este sin manga Este que tela O sea Chilipa total Igual que las dos rondas Han sido chilipa A ver cuando tenga Que ser habilidad Muerto Ha rodeado por ahí Lo tomado Y muerto Venga tío Tres uno Ahí Ahí Ya con ventaja Pero bueno Pero bueno Ya digo que es muy importante Ganar el duelo Al que Al que te viene por tu lado Es súper importante Pero bueno Pero bueno Por aquí Esto me peta No quiero caer esto Y va primero En medio de la escopeta Y va con lo otro Pero bueno El compañero ha resuelto Y ya está Así que nada Cuatro uno Esto pinta muy bien O sea Esto pinta muy bien A ver Vamos por aquí Me intenta Reventar con la escopeta Bueno Espérate la granada Muerto Venga tío Ay de verdad Que mal tío Que mal Que mal Que mal Pero bueno Ya me había dejado Muy tocado de vida Me lo ha jugado mucho He visto ahí Que está el otro Con la ventana Y he dicho Venga vamos con todo Me lo ha jugado mucho Me ha reventado este Con que me ha reventado tío Me ha tirado el goteo Molotov Me lo ha dado En la cara tío Espectacular Espectacular chaval A ver de donde lo tiran A ver si ves que está ahí tío Ya no te sale Pues tiene que haber ido Por el otro lado O estar ahí Ha oído pasos por ahí Pues porque Le ha oído los pasos Si no le sale por la espalda A ver si ves que tiene Una granada por ahí Si ves Ha hecho bien en quedarse Pero si no tío Te tienes que mover Pero bueno En este caso Le ha salido bien Pero vamos Que ya veis por donde Venía el tío Así que nada Vamos a rodear por aquí Este no se lo ha esperado Así que se lo esperaba Al otro por el medio Se ha cargado también Al compañero Bueno 5-3 Pero vamos Estamos aquí a una ronda No se nos tiene No se nos tiene que liar Pero bueno Venga Solo tenemos que ganar Una vez más ¡Vamos! Siento saltando Tío Joder Está mal Ahora mismo El asunto Porque yo no estoy matando nada El compañero Tampoco Está matando Se han cambiado la estrategia Ni el compañero Ni yo Nos adaptamos Están mineros juntos Los ojos de puta Están mineros Los dos juntos A tope 5-5 Con toda la ventaja Que le llevábamos Joder tío Nos jugamos a pistolas 1-1 Y todo depende de mí Ahí no Para ponérmelo Para ponérmelo fácil Oye tío Y la había visto Y la había visto Que no veo Está tirando granadas Pero no veo De donde la gira Dejamos tocado 14 de vida Joder tío Me mata tío Joder De verdad Pero no os vengáis No tío Nada Muy mal Muy mal Ha habido Hay momentos En los que nos han dado La vuelta De una manera Madre mía Chaval Que aún así Se pica a uno Y se pira Que esto Por no quedarse Hasta el final Pero se ha pira Uno de La partida Nos ha llevado La victoria Manda la vuelta Me da Una rabia Espectacular Pero Pero es lo que hay Chico Nada La verdad Que ha estado Bastante bien Hemos ganado Alguna Yo creo Que hemos jugado Bastante bien Para hacer Como digo El primer Streaming Que hago De lo que sería De esto Espero que os guste Que os gustéis Espero que os guste Que lo apoyéis Y tal Y os traeré Lo que sería Más directo De Glowdity Sobre todo De variedad De Glowdity Y ya digo Que no va a ser Todo el rato Multijugador Así que voy a intentar Ir trayendo Bastante Multijugador Que lo que os suelo Traer Y lo que os he solido Traer Todos estos años Pero os quiero Traer también Warzone Os quiero Traer lo que sería Glowdity League Os quiero Traer tiroteo Quiero ir variando Para que no se os haga Pesado Y sobre todo Como digo chicos Intentar ir trayendo Pues ya os digo Tiroteo Glowdity League Multijugador Y sobre todo También tanto directos Como si puedo Sacarme alguna partida Traeros ahí Algún gameplay comentado Como antiguamente Y demás Pero vamos Esto no quita Que sigáis teniendo Lo que sería Streaming de FIFA Y puede ser que a lo mejor Incluso en un futuro Vuelvan los Streaming de Clash Royale O os traiga A lo mejor Glowdity Mobile Que no quiere decir Que el Glowdity Os traiga A partir de ahora Vaya a ser Simplemente en P4 Puede ser que os traiga También algo de Glowdity Mobile Pero bueno Nada como digo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente stream Así que nada Adiós